Ok, un canto a capela convertido en un legado de la experiencia histórica de los pueblos. La tierra de los caminos, la pisan los caminantes, la tierra de los caminos, la pisan los caminantes, y a la mujer del obrero, la pisan cuatro corruptos, de esos que tienen dinero, y a la mujer del obrero, la pisan cuatro corruptos, de esos que tienen dinero, que culpa tiene la caña, de estar tranquila en la mata, que culpa tiene la caña, de estar tranquila en la mata, si viene un oportunista, la mete en un vagón, y la envía a la exportación, ay si viene un oportunista, la mete en un vagón, y la envía a la exportación, los señores corruptos, ay se han comprado una romana, los señores corruptos, ay se han comprado una romana, para pesar el dinero, que toita la semana, le roban al pobre obrero, ay para pesar el dinero, que toita la semana, le roban al pobre obrero, cuando quiera Dios del cielo, ay que la tortilla de vuelta, cuando quiera Dios del cielo, que la tortilla de vuelta, que los pobres coman pan, que los pobres coman pan, que los pobres coman pan, y los demás, cuartos bailan, ¡Vamos mi amor!